Bicicletas hay de muchísimos tipos, de ruta, de montaña, BMX y de paseo por decir algunos. Pero también existen bicicletas o intentos de bicicletas cuyos creadores han desafiado con más o menos acierto a la lógica que lleva funcionando hace más de 200 años. Hoy en Kobe la cobaya que enseña, las bicicletas más raras del mundo. Bars of Prey Bars of Prey o Aves de Presa en español es el nombre de esta bicicleta. La posición del ciclista explica el nombre ya que el que quiere conducirla tendrá que recostarse como si estuviera volando o nadando. El asiento de este modelo es doble y se ubica en la zona de las caderas mientras que los pedales se encuentran en la parte posterior de la rueda trasera. La explicación de esta postura es puramente científica ya que permite al conductor fluir a través del viento en contra puesto que permite alcanzar los 60 km por hora. Esta postura es habitualmente usada por los ciclistas profesionales para ganar velocidad. Jike Bike Es una bicicleta eléctrica desmontable lanzada en 2009. Pesa 23 kg y se puede doblar en menos de 15 segundos. La gran comodidad de esta bicicleta es ir cómodamente sentado. Además, puede alcanzar una velocidad de 23 km por hora y tarda menos de una hora en recargarse. Elipti Go Este tipo de bicicleta elíptica para exterior es un nuevo concepto que está entrando con mucha fuerza en el mercado, ya que aunque todavía no es muy conocida en Europa, en Estados Unidos está siendo muy aceptada. Este vehículo combina lo mejor del ciclismo y la carrera, ofreciendo un entrenamiento muy completo y de alto rendimiento. Su marco es de aluminio y permite manejarla igual que una bicicleta de carrera. Lopi Fit Este vehículo no tiene pedales porque pretende ser un híbrido entre bicicleta y cinta de correr. Según su creador, este modelo está destinado a aquellas personas que debido a sus trabajos y rutinas no encuentran tiempo para ejercitarse. Su funcionamiento se basa en un sistema eléctrico cuyos sensores registran los pasos y envían una señal al microcomputador que está dentro de la batería para que la bicicleta comience a rodar. Ese es el momento en que el conductor tiene que correr para cumplir con su rutina de cardio mientras acude al trabajo. Ae Show A primera vista, esta bicicleta parece más bien la unión de unos patines y la parte delantera de una bicicleta. Y así es, aunque ofrece más seguridad que unos patines. Además, no ocupa mucho espacio y da más equilibrio. El conductor tan solo se tiene que agarrar bien de los pies y sujetar el manillar. En Estados Unidos, ha contado con la aceptación de la gente ya que busca sustituir los vehículos tradicionales. Ciclotron Esta innovadora bicicleta de fibra de carbono es eléctrica y fue inspirada por la película Tron. No posee ni rayos en sus ruedas ni baterías a la vista porque todo se encuentra escondido en su interior, incluidos los frenos. Las ruedas poseen luces LED que se encienden automáticamente en lugares oscuros y además es compatible con dispositivos Android e iOS. ¡Suscribite!